También las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas están reportando la captura de dos personas en el barrio La Primavera en Choloma y a ellos se les ha detenido con supuesta droga. Esto ha ocurrido en el norte del país y también hay detenciones en la ceiba Atlántida. Ya tendremos más adelante los detalles con Ramón Maldonado.